Estos dos personajes pueden parecer pacíficos y felices, pero las apariencias pueden engañar. Steve, el minero que mató un dragón, y el aldeano, un supuesto recolector de muerte. Yo y RegArthur y mi trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armadoras para ver quién ganaría en un fictional versus. Steve es un joven minero que un día se despertó en el desierto y ha estado sobreviviendo desde entonces, sin electricidad y sin armas de juego, ya que Minecraft no tiene eso. O bueno, a menos que le pongas mod, pero de todos modos, Steve ha estado sobreviviendo y minando durante años. Steve tiene una armadura hecha de diamante, así como una espada increíble, lo cual en el mundo real sería inútil, pero me estoy desviando del tema. La espada puede matar a un golem con solo 13 golpes, y hay que aclarar que el golem es uno de los enemigos más poderosos del juego, con una friolera de 100 puntos de vida. Steve es un arquero experto cuyo arco inflige 9 puntos de daño, a veces 10, eso es la mitad de puntos de vida de un humano, dos flechas de este tipo y estás muerto. Steve tiene una manzana dorada que le otorga absorción, resistencia al fuego, resistencia y regeneración. Estos efectos desaparecen después de unos 5 minutos, y la regeneración solo dura 30 segundos. Puede que no tenga armas de fuego, pero tiene TNT, que puede hacerte un agujero en el cuerpo. Tarda 5 segundos en detonar. También puede maniobrar bajo tierra con su palo y pico de diamante, y tiene algún tipo de factor de curación. Si tiene el estómago lleno, puede regenerar salud. Si va por ahí con explosivos, probablemente debería llevar armadura, que es lo que hace. La armadura de diamante que mencioné antes, le permite sobrevivir a una explosión de TNT, y tiene la mayor durabilidad y protección del juego. Lo que hace que sea muy difícil matar a Steve. Dejando de lado la lógica de los videojuegos, Steve posee una inteligencia muy completa y habilidades de supervivencia, herrería, alquimia, agricultura, astronomía e incluso matemáticas. Básicamente, es muy creativo con sus habilidades. De todos modos, con su impresionante habilidad y conocimiento, ha matado y cazado a cientos de monstruos. Ha sido capaz de crear un portal mágico al Nether, e incluso ha matado al Ender Dragon y al Wither. Pero no es perfecto. Su TNT se puede esquivar fácilmente, y no tiene medios para viajar por el aire. Su alcance de ataque tampoco es el mejor. Su único proyectil es tu arco. Además, no se permiten modificaciones ni encantamientos en esta batalla. Pero aún así, bien cuidado con hasta el dinero mortal. En el pacífico mundo de Animal Crossing no sucede la gran cosa. Los habitantes del pueblo siguen con su vida cotidiana, mientras el alcalde paga sus préstamos y pone en marcha nuevos proyectos para la ciudad. Todo eso cambió cuando dicho alcalde, el aldeano, fue invitado al torneo de Super Smash Bros. Se apresuró a participar inmediatamente, trayendo consigo parte de su equipo. Este tipo tiene bolsillos más profundos que Link. Hablando de bolsillos, si le disparas cualquier cosa, literalmente puedes recogerla y guardarla en su bolsillo. ¿Cómo lo hace? Es un misterio. Pero sabemos que dicho proyectil obtendrá un aumento de poder la próxima vez que el aldeano lo use. No está solo en la pelea, trajo a su amigo Joy, el Gairoid, que normalmente ayuda con la construcción en su ciudad natal, pero ten cuidado con él aquí. Se le puede disparar como un proyectil explosivo y un aldeano puede volverse poderoso si lo monta encima, de alguna manera. El aldeano tiene dos medios para enterrar a su oponente. La trampa que puede colocarse como una mina o su pala. Tiene una onda desde la que puede disparar proyectiles y su movimiento Balloon Fight le permite volar. Uno de sus movimientos más poderosos es su movimiento plantar árboles, que consiste en plantar un retoño, hacerlo crecer en segundos y luego cortarlo. También puede usar el hacha como arma cuerpo a cuerpo. Tiene muchas más armas como guantes de boxeo, un paraguas e incluso una red para insectos con la que puede atrapar a sus oponentes. Es capaz de seguir el ritmo de luchadores como Mario y Sonic entre muchos otros, pero todavía es un niño y no tiene mucha experiencia. Pero aún así, ten cuidado con este cabrón loco. Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un fictional versus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!